Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta segunda sesión de la certificación de habilidades directivas en la era digital que EUD Business School ha creado para todas sus empresas aliadas, aliados más importantes en Colombia y en Latinoamérica porque nos acompañan de diferentes ciudades. Ya se han conectado 175 personas y se irán sumando. Esperamos aproximadamente unas 250 personas para el día de hoy. Recordemos las empresas que nos acompañan hoy o las personas de donde nos acompañan. Empresas como Avianca, Claro, Global Hits, también de Claro, Carvajal, Tecnología y Servicios, Coca-Cola, Pemsa, Sura, representado por Compensura, Johnson & Johnson, por Fede Johnson, Fonde Argos, del Grupo Argos, FEC de Bancolombia, Fondo Presente, Grupo Éxito, Toto, ColSubsidio, Cencosud, Envermedica y Belcor. Las empresas más importantes de los diferentes sectores acá en Colombia. Gracias a todos por conectarse. Les voy a hacer un recuento pequeño de la primera sesión y de lo que estuvimos y de las reglas. Allí ustedes podrán ver en su pantalla dos pestañas, una que se llama Preguntas y Respuestas y otra que Chat, ¿vale? A lo largo de estas dos horas que estaremos compartiendo el día de hoy, si ustedes quieren dejar sus preguntas, preferible que lo hagan allí en la casilla de Preguntas y Respuestas y no en el chat, porque pues como las vamos a tratar de realizar todas al final, es mucho más fácil identificarlas ya que quedan fijas. En cambio, en el chat, pues van pasando. Entonces, en el chat, comentarios muy generales, saludos. Allí estamos preguntando desde dónde nos acompañan el día de hoy. Tenemos desde Costa Rica, desde Armenia, de diferentes países de América Latina. Eso nos gusta muchísimo. Y en la pestaña de Preguntas y Respuestas, sí pueden ir dejando los comentarios o preguntas que al final, Javier Peláez, el profesor invitado que nos acompaña el día de hoy de parte de EUDE, resolveremos al final, ¿vale? Hacia las ocho y media de Colombia, daremos un pequeño break de diez minutos para que tomen un pequeño café y volveremos otra vez con la sesión. Bueno, perfecto. Al final dejaremos unos diez, quince minutos para preguntas. Es decir, estén muy atentos y pregunten todo lo que quieran para que los podamos resolver o si tienen algún caso específico en su trabajo, su emprendimiento, también los podamos colaborar desde aquí. Bueno, Javier Peláez, consultor estratégico y legal de empresas, desarrollo de personas y estrategias y business. Cuenta con más de 17 años de experiencia en dirección estratégica empresarial. Implantaciones de empresas nacionales e internacionales y desarrollo de negocio en el área de talento humano. Asesor jurídico de empresas y ha dirigido y puesto en marcha a varias empresas de trabajo temporal, outsourcing, selección y outplacement. Escritor de manual de supervivencia sobre mercado de trabajo y orientación laboral. Profesor universitario, es docente de MBA y conferencista en diferentes áreas como recursos humanos, desarrollo personal, liderazgo, oportunidades de negocio, emprendimiento, mercados de trabajo, LinkedIn para los negocios y el empleo. Y estrategia y business. Asesor jurídico en creación de empresas, orientador integral a emprendedores y startups. Y el día de hoy nos acompaña con esta sesión magnífica de liderazgo 4.0. Cómo ha venido cambiando el liderazgo. Nos hablará y también de potencializar todas las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición para ese nuevo liderazgo que se ha creado pospandemia y era digital. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Javier. Espero disfruten la sesión. Cualquier cosa y comentario nos lo pueden ir dejando en esas casillas que les comenté. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias una vez más a EUD Business School. Mi nombre es Javier Peláez, como bien ha dicho Federico. Y bueno, pues en la mañana de hoy, en la tarde en España, tengo una misión muy ambiciosa. Que es hablarles a todos ustedes, a los cuales les doy la bienvenida. Y mando un fuerte abrazo a mi querida Latinoamérica, para la cual colaboro de forma muy habitual y me honra hacerlo. Tengo la misión, digo, de hablarles de algo que está muy en boga. Y que todos tenemos la obligación de conocer, de adentrarnos en ello y de no asustarnos para poquito a poquito ir adaptando nuestras competencias, habilidades, desde un punto de vista de personas y realizar esa transformación digital desde un punto de vista de las organizaciones e instituciones para estar acorde a los tiempos y a los entornos que nos ha tocado vivir. Tiene por nombre el liderazgo digital. Y bueno, pues en cuanto a los contenidos, sin más dilación, bueno, pues hablaremos de los comentarios iniciales y los objetivos principales que perseguimos. De ese liderazgo de la empresa, de los conceptos y características que esto tiene, cuáles son las claves del mercado del trabajo y la empresa 4.0. De las competencias digitales en el nuevo liderazgo, de la transformación digital y su impacto en la empresa. Fíjese usted de lo ambicioso de la parrilla que tenemos en la mañana de hoy. Las claves y características del liderazgo digital. Y por último, y no menos importante, yo quizá, si me permiten, añadiría que es lo más importante, las conclusiones finales y la participación activa de todos ustedes. Les pido encarecidamente, por favor, que puedan aportar sus comentarios, sus preguntas, sus consultas a un servidor o que se cree por lo menos un debate interesante a raíz de lo que vamos a comentar en esta charla. Y digo esto porque al final yo creo que es lo más importante, donde más producto y provecho se puede llegar a sacar. En esta interacción que se produce entre todos los asistentes, hoy somos, gracias a Dios, muchos. Esto es que se ha creado un interés realmente interesante sobre el liderazgo digital y la transformación con el resto de charlas que van a tener ustedes con estas jornadas que ha organizado EUDE. Y es que no podía ser de otra manera. Al final, si hablamos de liderazgo, por ir iniciando el programa, hablaríamos, no se asusten, intentaré poner más fotos visuales que letras, pero es obligado a hacer una pequeña introducción de dónde venimos y dónde estamos. Ese es el conjunto, ¿no? El conjunto de habilidades gerenciales y directivas de un individuo, ¿no? Que tiene para influir en la forma de ser, actuar de las personas, ¿no? Hoy estamos en una nueva era, en la era del líder coach, ¿no? En el que tenemos que tender, todos los que estamos, bueno, pues como responsabilidades en gestión de personas o al frente de negocios, tenemos que tender a liderar desde la motivación, desde el refuerzo positivo, desde el acompañamiento, ¿verdad? Y es por ello por lo que hoy en día las organizaciones están buscando líderes más que jefes convencionales, ¿no? Aquellos que sean capaces de delegar, de tomar iniciativas, de gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar, evaluar proyectos de forma eficaz y eficiente, ¿no? En este proceso estamos. Desde un punto de vista, y nos olvidamos por ahora de lo digital, es lo que se está buscando, ¿no? Las empresas y las organizaciones de todo el mundo, y en este sentido da igual la región mundial a la que nos referenciemos, están buscando líderes modernos, líderes capaces de gestionar plantillas, equipos y sobre todo seres humanos, ¿no? Las personas, cada uno somos de una condición, de unas características personales diferentes, y es por ello por lo que tenemos que buscar líderes que sean capaces de crear admiración, respeto y que las personas le sigan por su propia voluntad, ¿no? Esto ya sé que es muy difícil, muy complicado, pero al final tenemos que tender a ello, ¿no? Si se fijan ustedes, aquellas empresas que mejor competitividad, viabilidad tienen y mejor marca externa de empleador están fortaleciendo, son aquellas que tienen al frente perfiles de líderes que son generadores de un clima laboral y una cultura adecuada e idónea, que son capaces también de influir en esas personas en el beneficio de la propia organización, pero siempre teniendo en cuenta al individuo para posteriormente trabajar el colectivo, ¿no? Y al final esto es un líder, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo en que es la esencia de la organización. Ya digo que no se buscan jefes, que los líderes son el mayor reclamo que hoy en día se está persiguiendo por parte de todo tipo de instituciones. Hoy en día hay un déficit brutal de perfiles profesionales adecuados a las organizaciones. Y ustedes me dirán, pero también hay muchísimo desempleo. Sí, es curioso, hay muchísimo desempleo, hay una brecha enorme entre lo que las organizaciones demandan y lo que el mercado de trabajo, todos los que estamos en el mercado de trabajo, somos capaces de aportar, ¿no? Y es por ello por lo que cada vez nosotros como individuos tenemos la obligación de trabajarnos a nosotros mismos esas capacidades gerenciales, esas capacidades de líderes a través de herramientas, bueno, pues que después hablaremos de ellas, si me permiten, modernas, de liderazgo, moderno, de coaching, de mentoring, de herramientas que de las nuevas tecnologías y la era digital nos ha traído con ella y que efectivamente tenemos que apoyarnos para intentar llegar a ese liderazgo óptimo, que es al final lo que se tiende a buscar y a encontrar. Porque históricamente siempre estábamos en apotestas, seguro que muchos de ustedes están al frente de equipos de trabajo, o de departamentos o de empresas en el que tienen una potestad, es decir, un poder escrito a través de un contrato de trabajo, de una jerarquía organizacional que les permite tomar decisiones y que las personas que están bajo sus órdenes o bajo su disciplina pues efectivamente tengan que obedecer. Pero después hay otro liderazgo que es el liderazgo de la autoritas, que decían los romanos, ese famoso autoritas versus potestas. Y al final esta autoridad es la que tenemos que intentar, digo que no es fácil, pero hay que intentar buscar y conseguir en la medida de nuestras posibilidades. Y en el equilibrio exacto entre la autoritas y la potestas es donde nosotros nos deberíamos de mover. No hay nada más absurdo que una autoritas sin potestas, pero no hay nada más peligroso y temerario que una potesta sin autóritas. Y lo vemos no solo a nivel social, no solo a nivel laboral, sino a nivel político muchas veces. ¿Cómo una autoridad con liderazgo y con legitimidad muchas veces es capaz de arrastrar potestades que están escritas en un manual? Por lo tanto, este es el equilibrio al cual tenemos que aspirar. Y fíjense que en la tarde de hoy tenemos una misión muy importante, que es adentrarnos en el liderazgo desde tres vertientes distintas. La primera, el liderazgo en relación a las personas. Todos nosotros hemos tenido que relacionarnos con nuestros semejantes en un entorno de trabajo, en un entorno organizativo y efectivamente es muy importante si queremos ser líderes que trabajen de manera óptima y eficiente y eficazmente, pues tenemos que trabajar ese liderazgo hacia las personas. Después hablaremos de cómo Daniel Goleman nos explicaba en su maravilloso manual Inteligencia Emocional en qué consiste esto. Después hay otro liderazgo, otro liderazgo que es muy muy importante que es en relación a la organización y a los procesos. Y al final este es un liderazgo que no tenemos que olvidar porque al final si no tendría poco sentido todo lo que vamos a hablar en la tarde de hoy sino que todo tiene que estar enfocado hacia los objetivos, los logros, las metas que están marcadas por parte de las organizaciones. Este liderazgo no hay que olvidarle nunca porque si no estaríamos hablando de una anarquía malentendida. Pero ojo porque después y cada vez que me enfrento a conferencias pues de liderazgo, de coaching, pues muchas veces se pasa por alto pero yo creo que al final es la parte más importante, es la piedra angular sobre la que se basa todo lo que vamos a hablar y me permito y soy un atrevido adelantarles que es la piedra angular de todo lo que van ustedes a ver en las sesiones que mis compañeros van a tener a bien comentarles, que es el liderazgo hacia nosotros mismos. Y esto es muy difícil a veces de observar porque históricamente no hemos tenido esa capacidad de mirarnos hacia adentro pero al final es muy importante qué tipo de personas somos, qué tipo de competencias, qué tipo de habilidades, qué características personales tenemos nosotros como ciudadano, como individuo y a partir de ahí y solo a partir de ahí desde un autoconocimiento completo de nuestra persona y de nuestra capacidad como persona que estamos interrelacionando en una organización y con más personas seremos capaces de ir trabajando esta brecha que nos permita desarrollar las habilidades de liderazgo necesarias en cualquier tipo de organización. Y al final a todos nos han comentado en algún momento cuáles son las competencias, las habilidades que un líder tiene que tener. Y efectivamente se pueden nombrar muchas, 100, 50, 60, pero si las tuviésemos que abreviar y resumir podríamos hablar de que esta persona tiene que tener un grado de automotivación propio parte también de la inteligencia emocional pero también tiene que ser capaz de motivar para lo cual tiene que tener un enorme o una enorme capacidad de desarrollo en habilidades sociales en lo que hoy me voy a detener. Fíjense ustedes qué paradoja. Vamos a hablar del liderazgo digital y les dice su ponente que les va a hablar de habilidades sociales mucho y efectivamente va a ser así porque no se entendería una cosa sin la otra. Tenemos que tender a ser liderazgo bajo el paraguas de la honestidad y la ética. Me detendré más adelante en ello y estamos hablando de un entorno buca, un entorno globalizado, internacionalizado, en el que no cabe subterfugios ilegales y en el que si queremos ser un líder de una empresa seria con una marca potente ahí fuera tenemos que tender a ser honestos y éticos. Tenemos que ser capaces de resolver problemas y si son de forma rápida muchísimo mejor. Tenemos que tener capacidad analítica, ser creativos, tenemos que tener esa capacidad de delegar, obviamente. No hay un líder que se precie que no tenga capacidad de delegar y esto al final nos cuesta mucho porque, bueno, pues riñe mucho con el amor propio que tenemos cada uno de nosotros y, bueno, pues esta falta de humildad a la hora de saber que otros quizá con perfiles igual más especializados o técnicos son capaces de hacer algo que a nosotros igual se nos escapa y sobre todo tenemos que ser también absolutamente disciplinados. Esto desde un punto de vista del liderazgo. Si nosotros nos adentramos en el liderazgo digital pues evidentemente nos tendremos sí o sí que remitir a, bueno, pues a la premio Nobel Marie Curie, que tiene una frase que yo siempre acuño en mis conferencias que me parece que viene muy a lugar a lo que hoy en día nos encontramos y nos enfrentamos y ella decía fíjese que ya han pasado años de su existencia que nada en la vida debe ser temido y que solamente debe ser comprendido y que ahora es el momento de comprender más para temer menos. ¿Por qué empiezo con esta frase? Porque si hablamos del liderazgo digital que es lo que nos ocupa en la charla de hoy inexorablemente tenemos esa sensación de caída al vacío sin red en el que no sabemos muy bien hacia dónde vamos a parar o incluso hay muchísimas personas que ayudo en mi día a día en desarrollo personal y now placement que me preguntan o me afirman directamente que ellos no se ven en este mundo digital que no están ya en esto de aprender nuevas habilidades que realmente este tsunami porque es un tsunami se ha cogido ya mayores quizá y no se ven subiendo a esta ola y yo siempre les digo lo mismo al final es todo voluntad y estamos todos absolutamente obligados a subirnos a esta ola para surfearla me permiten la metáfora y que no nos coja esta ola por delante y nos lleve y naufraguemos en ella porque esto ha venido para quedarse lo digital y la transformación en las empresas a todos los niveles ha venido para quedarse y esto está fuera de toda duda antes de adentrarnos técnicamente en cada uno de las aspectos características y en cada una de las condiciones que nos ha traído esta nueva era digital vamos a hacer unas pinceladas previas con su permiso en el que si nos adentramos primero en el concepto hablaremos de que es ese enfoque estratégico de gestión centrado en la calidad y el valor funcional de los activos digitales en una organización y hablo de los correos electrónicos hablo de de los documentos digitales de los contenidos audibles de los CRM luego hablaré de ello de los de las ERPs las herramientas de gestión empresarial de los dispositivos digitales y como todo esto desde un punto de vista de comunicación interna y externa ha venido para quedarse y tenemos la obligación y en esto no vale hacer como el avestruz escondiendo la cabeza debajo de la tierra sino que hay que afrontar porque ha venido para quedarse y estamos en la obligación de tener que desarrollar estos conocimientos y habilidades si las personas en el eje de nuevo liderazgo siempre bajo cualquier circunstancia y en la nueva era digital las personas seguirán teniendo un peso absolutamente específico como motores de cambios como motores de evolución y como motores de adaptación porque de nada servirá tener empresas digitalizadas si las mentes de nuestros colaboradores y esto sucede muchísimo además hay un dicho hay un dicho muy recurrente en estos casos que se dice que habla de que si quieres crearte enemigos lo único que tienes que hacer es proponer un cambio y si no ustedes seguro que tienen ejemplos en su entorno en el que han planteado algún cambio y lo que han ocasionado es algún tipo de barrera hacia ese tipo de cambio pero si somos buenos líderes y queremos optar a ser líderes de referencia tenemos que ser los primeros que nos pongamos al frente de esta revolución digital tenemos que ser los primeros que tengamos que dar ejemplo y que evidentemente tenemos que contribuir a esa transformación digital que ha venido para quedarse decía Einstein de sobre conocidos por todos nosotros que dar ejemplo no es la principal forma de influir sobre los demás sino que es la única de ciudad y efectivamente si lo que queremos es tener una empresa digitalizada una empresa que proceda a hacer una transformación de la era 4.0 necesaria e imprescindible seremos nosotros como líderes los primeros que nos tenemos que poner al frente de ese tipo de revolución tenemos que ser líderes dinámicos y adaptables ¿por qué? porque hablaremos mucho de la adaptabilidad yo siempre que hablo de la adaptabilidad lo considero un concepto absolutamente premio un concepto Big Top la adaptabilidad hoy en día es una de las competencias más admirables por todo tipo de organización y por todo tipo de entornos y solo hay que mirar apenas hace unos cuantos meses cuando una maldita pandemia como el COVID nos golpeó a toda la humanidad o como lo digital hace 10 años estaba empezando y estaba en ciernes de lo que iba a suceder posteriormente y hoy en día las redes sociales por ejemplo son el motor que mueve las relaciones de nuestros jóvenes de la generación Z por lo tanto fíjense ustedes si es importante ser adaptables pero primero nosotros poniéndonos al frente de este liderazgo moderno dinámico y adaptable porque tenemos que ser capaces de ser personas que puedan asumir transformaciones ágiles flexibles que sean capaces de innovar para después obviamente como cualquier líder que se precie tener esa capacidad de visión con V para anticipar esta nueva ola que ha venido para quedarse pero que se irá mucho más en los próximos años acentuándose líderes con códigos éticos basados en la sostenibilidad fíjense ustedes que ahora en Glasgow saben ustedes en Escocia están teniendo lugar las jornadas sobre el medio ambiente a nivel mundial que están causando muchísima atención de todo tipo de colectivos y de sociedad y de personas que todos estamos en este mundo y es que la sostenibilidad el medio ambiente cómo trabajamos nuestro entorno es algo que es absolutamente prioritario si queremos estar al frente de empresas y de organizaciones viables competitivas ahí fuera dignas de admirar tenemos que ser capaces de ser líderes que no giren la cabeza sino que estén al frente de estas revoluciones y que se tomen los comportamientos creencias y actitudes en base a sostenibilidad emprendimientos e innovación como una obligación en su día a día evidentemente fortaleciendo nuestro presente y generaciones futuras yo creo que aquí hay poco debate si creen ustedes después en el debate posterior les emplazo a que me comenten qué les parece todo esto pero evidentemente los códigos étnicos basados en sostenibilidad son parte de este liderazgo moderno tenemos que ser líderes lo decíamos anteriormente que estén preparados para los nuevos entornos los nuevos entornos complejos volátiles ambiguos completamente llenos de incertidumbre y efectivamente tenemos que ser los promotores de estos factores del cambio para liderar la multiplicidad de variables que hoy en día en nuestro entorno se dan tenemos que ser capaces de esto y de mucho más tenemos que ser capaces de nominar para otro lado y afrontar estos cambios como algo que evidentemente han venido para quedarse dentro de los objetivos de un buen líder digital bueno pues podríamos citar muchos pero efectivamente no olvidemos que si queremos ser unos buenos líderes digitales y en esto estamos intentar desarrollar competencias que son imprescindibles lo hacemos por unos objetivos claros no lo hacemos por querer simplemente hacer un deber ser o un brindis al sol sino porque queremos focalizarlo en un retorno cuantitativo de beneficio tangible para nuestra organización por lo tanto el impacto en ventas tiene que estar garantizado efectivamente debemos apostar por aquellas tecnologías y estrategias que impulsen la generación de negocio y ventas de otra forma estaríamos siendo absolutamente temerarios a la hora de afrontar cambios que no nos diesen un rendimiento a corto o medio plazo tenemos que ser capaces de adoptar tecnológicamente todas aquellas herramientas estrategias y metodologías que han venido para quedarse de la mano de la era digital como son las estrategias basadas en la digitalización en soluciones cloud de la nube en la conectividad en el internet de las cosas en los ERPs que decía Ateneor 20 en todo lo que tiene que ver con los TRMs con los dashboarding con los campos virtuales después iremos más en detalle en este tema pero yo creo que no se nos escapa que tenemos como objetivos en adoptar tecnológicamente nuestras organizaciones y este tipo de herramientas tenemos que adoptar estrategias resilientes ¿por qué? porque estamos en entornos buca los entornos buca que después me referiré a ellos que son volátiles que son absolutamente caóticos y que son absolutamente imprevisibles fortalecen aquellas personas y aquellos líderes y aquellas organizaciones que han sido capaces de marcar estrategias resilientes es decir que han puesto en marcha estrategias de fortalecimiento para favorecer sostenibilidad en entornos muy cambiantes siempre se dice y a lo largo de la humanidad si nos ponemos a analizar qué es lo que ha sucedido en otras eras siempre se ha dicho que en épocas de cambio en épocas de crisis siempre se han generado multitud de oportunidades y esto ahora que estamos en la cuarta revolución hay quien dice que estamos a punto de entrar en la quinta revolución esto se ha dado siempre desde la primera revolución desde la segunda revolución la tercera del internet siempre hemos vivido ese tipo de estrategias resilientes solo aquellos líderes que estén al frente de aquellas organizaciones con estrategias resilientes son capaces de sacar provecho tenemos que formarnos tenemos que capacitarnos no podemos pretender estar en organizaciones modernas sin que nosotros como líderes al frente de las mismas seamos capaces de formarnos capacitarnos desarrollar habilidades desarrollar también nuestras características y nuestra personalidad porque al final tenemos que eliminar nuestros miedos nuestras creencias internas de que esto es imposible para nosotros al final tenemos que estar ahí al frente tenemos que estar pues efectivamente liderando nunca mejor dicho ese tipo de transformaciones el análisis de datos ¿qué es esto de análisis de datos? ¿y cómo la big data ha venido para quedarse? ¿cómo los marcos legales a través de la ética empresarial también ha venido para quedarse? ¿cómo adoptar mecanismos de inteligencia artificial a los que después me referiré con más detalle? ¿o modelos predictivos? sin olvidar nunca y en esto yo creo que voy a ser bastante contundente porque soy absolutamente un creyente en esto de la humanización de la marca ¿no? ojo con esto porque hay muchísimas organizaciones que están perdiendo un poco el foco en lo que somos ¿no? que es seres humanos que nos tenemos que interrelacionar entre nosotros ¿no? y hay quien dice que hay muchísimas organizaciones que están girando un poco su visión y no corriendo demasiado hacia una carrera de haciado digital que es imprescindible porque están olvidando demasiado lo que es la humanización de su propia marca ¿no? y esto sí quedaría para un debate les emplazo a que después abramos un debate sobre este particular ¿no? en el que tan importante es introducir estas tecnologías y estas metodologías de lo digital como sin olvidar nunca este componente humano que tiene que impregnar toda nuestra cultura corporativa para tener una búsqueda de un propósito una visión una misión unos valores y unos principios ¿no? para que este código ético esté impregnado y esta responsabilidad social como organizaciones que están compuestas por personas hacia el cabo desde un punto de vista de la clave del mercado de trabajo y la empresa 4.0 bueno pues voy a adelantar antes de entrar en el descanso algunos algunos conceptos para que después tengamos tiempo largo y tendido de poder afrontarles ¿no? estamos en la era de la digitalización y esto creo que no se nos escapa ninguno pero esto ha traído sus detractores y sus defensores ¿no? premios nobel del nivel de Hopkins decía que efectivamente iba a ser lo peor que le iba a pasar a la humanidad fíjese ustedes y que iba a ser el caos absoluto para que la humanidad como tal la civilización moderna desapareciese él nos dejó esta frase en los últimos años de existencia y claro no es lo mismo que lo diga cualquier otra persona a que lo diga un genio de este nivel ¿no? él efectivamente siempre era un detractor de estas nuevas estrategias digitales y de esta nueva inteligencia artificial como destructora sin duda de los nuevos puestos de trabajo ¿no? en cambio hay otra gente muchísimos otros que dicen que efectivamente lo que va a permitir es bueno pues tener muchísimo más tiempo dedicado a la innovación dentro de las empresas que se van a crear puestos de trabajo que incluso hoy en día no somos capaces ni de predecir como hace 10 o 15 años tampoco lo éramos para intuir que iba a haber especialistas en Big Data especialistas en SEO en SEM en inteligencia artificial ¿no? efectivamente posturas hay de todos los tipos lo que sí que es cierto es que ha venido para quedarse y que aquellos puestos de trabajo que sean repetitivos aquellos puestos de trabajo que no aporten valor serán los puestos de trabajo que van a tener inexorablemente que poquito a poquito desaparecer aquí miro a mi alrededor aquí en España y veo cual asombro como están desapareciendo poquito a poquito entidades financieras sus personas desde el punto de vista de seres físicas a pie de calle ¿no? ¿por qué? porque hay muchísimas gestiones administrativas o de menos relaciones comerciales financieras que se están haciendo desde un aparato móvil ¿no? y esto es inexorable ¿no? y va a venir a todos los niveles en la ciencia en las finanzas en absolutamente ámbito comercial en absolutamente todo tipo de sectores ¿no? porque las competencias digitales que son aquellas que implican un uso creativo crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo la empleabilidad el aprendizaje el uso del tiempo libre la inclusión y participación en la sociedad las competencias digitales son absolutamente y serán imprescindibles para nuestros tiempos ya sea líder o no sea líder si soy líder tendré que saber de qué va esto ¿no? y tendré que inculcarme a mí mismo este desarrollo competencial digital entendido como competencia aquella condición que me permite realizar un desarrollo de trabajo óptimo con aquello que es mi dedicación diaria ¿no? al final esto es una competencia pues la competencia digital es aquella que me permite interactuar con las nuevas estrategias y metodologías que hoy en día están a nuestro alcance la inteligencia artificial pues ya me dirán ustedes están en nuestros días ya ¿no? la inteligencia artificial que ya nuestra querida Sophie el famoso robot que seguro que han visto ustedes vídeos creado en Estados Unidos por emprendedores en el que ya interactúa piensa gesticula se ríe incluso llora como un ser humano seguramente es lo primero que pensamos cuando hablamos de inteligencia artificial pero ojo porque la inteligencia artificial como veremos más tarde está a todos los niveles está en el ámbito sanitario para simular operaciones está en el ámbito de las redes sociales para invitar a las personas a tener contactos con aquellas otras que seguramente tengan cosas en común Facebook fue una de las primeras redes sociales que utiliza la inteligencia artificial para etiquetar incluso aunque estés de espaldas etiquetar a las personas y hacerte sugerencias acerca de si esa persona es alguien de tu círculo más estrecho LinkedIn ¿qué les voy a contar de LinkedIn? cuando LinkedIn realmente sus grandes motores de existencia están en la Big Data de la inteligencia artificial digamos que la inteligencia artificial ha venido para quedarse está impregnando absolutamente todo nuestro entorno y son muchas después hablaremos de ello después del descanso son muchísimas las organizaciones que efectivamente están ya trabajando con sistemas muy parecidos a estos para que sin duda se le pueda sacar todo el trabajo y todo el provecho a esto la Big Data fíjense ustedes si no es importante esto la Big Data como el análisis de grandes datos que hoy en día las organizaciones gastan ingentes cantidades de dinero para contratar sistemas software y personas expertas en este ámbito que les permita discernir lo importante de lo que no lo es ya decía el ejemplo de LinkedIn pero como LinkedIn absolutamente todo al final hay empresas que están modernizándose de la mano de Big Data para después poder llegar de forma coherente y correcta y de forma mucho más práctica segmentando su público objetivo aquellos target de sector que están en su base del negocio por ejemplo al final es absolutamente importante saber qué es esto de la Big Data y como siempre digo yo igual no hace falta ser experto en todo esto lógicamente no hay que morir de frustración pero sí que tenemos que tener cierto barniz para que cuando este tipo de ámbitos de herramientas o de metodologías las estemos trabajando en nuestro puesto de trabajo y nuestras organizaciones sepamos qué es lo que nos están contando y cuando nosotros sepamos cuál es nuestra competencia y cómo está trabajando que efectivamente seamos capaces de liderar ese tipo de transformaciones de la mano de la inteligencia artificial de la Big Data y que sepamos qué es Python por ejemplo o qué es la robótica o qué es Google Analytics o qué es ese tipo de cosas que al final estamos obligados a conocer pero evidentemente la ciberseguridad es la otra cara de la moneda si estamos hablando de que lo digital tiene un papel fundamental y lo tiene y lo tendrá la ciberseguridad se ha convertido pues en la contrapartida digamos que hoy en día estar seguros en la red se ha convertido en algo que es una premisa básica para todo tipo de organización todo tipo de organización a nivel público y privado porque saben ustedes que hay muchísimos ciudades ayuntamientos instituciones públicas que ya están trabajando de lleno con inteligencia artificial con Big Data con robótica y con ese tipo de herramientas modernas la ciberseguridad lo que hace es proteger de los cracker que son aquellas personas que utilizando sus conocimientos en informática lo que hacen es vulnerar fragmentemente cometiendo ilegalidades para vulnerar secuestrar datos o infectar como le pasó recientemente a la ciudad de Baltimore creo que fue o de Estados Unidos en el que toda la ciudad quedó secuestrada no funcionaban ni los medios de transporte ni los medios de comunicación o sea que es que al final estamos hablando de implicaciones muy serias que nos afectan a todo tipo de ciudadanos no solo a las organizaciones privadas aquí en España hace apenas unos meses antes del verano el Ministerio de Trabajo el encargado de pagar las prestaciones contributivas a las personas que se habían quedado sin trabajo tuvo un colapso por un ataque de ciberseguridad en el que secuestraron todos los datos de todos los usuarios y se retrasaron los pagos de las personas en España digamos que las repercusiones son brutales y son inmensas nos podría dar esto para una charla en sí misma los spear phishing los phishing los malware todo ese tipo de ataques tienen que ser conocidos hoy en día y tenemos que estar precavidos y contratar a las personas adecuadas para que esto no suceda ¿qué vamos a decir del marketing digital y la presencia web? hablamos antes del SEO Searching Engine Optimization el SEM Usual Experience la experiencia de usuario la analítica el e-commerce al final la presencia web es absolutamente imprescindible y si lo que queremos es ir poquito a poquito transformando nuestras costumbres y nuestra cultura organizacional como líderes tenemos que estar familiarizados con este tipo de herramientas tenemos que saber qué es el SEO tenemos que saber qué es el SEM cuáles son las herramientas de posicionamiento cómo estar publicando una noticia en Colombia y que sea visualizada en Japón a través del posicionamiento en Google qué es esto de la experiencia de usuario para que cuando ustedes introduzcan su web empresarial y puedan salir absolutamente bien retratados con una vistosidad y una visualidad y una interacción adecuada con su público objetivo que su público objetivo no le dé pereza entrar en su página y pueda llegar por aquello del cono de ventas por el people line adecuadamente a cerrar esa venta a través de herramientas de e-commerce cómo la analítica nos permite saber cómo interactúan con nosotros en nuestras páginas y nuestros blogs y nuestras redes sociales por nuestro público objetivo es importantísimo saber cómo interactúan y todo esto del marketing digital y la presencia web como pueden imaginar pues ha venido para quedarse ya llevamos unos cuantos años incrementando este tipo de intensidad pero hoy por hoy es absolutamente imprescindible conocer este tipo de herramientas las redes sociales en los negocios y el empleo bueno yo estoy muy acostumbrado a que organizaciones de toda condición me comenten o me contraten para formar directamente a sus mandos directivos en redes sociales como LinkedIn para los negocios a través de sus funcionalidades de Sales Navigator de Marketing Solution o departamentos de Headhunting o departamentos de selección a través de herramientas de Talent Solution y al final esto es una nueva forma de hacer negocios y de llegar a mi público objetivo porque las redes sociales también han venido para quedarse y hoy en día el que no esté familiarizado con las herramientas de Insight o de Ads de Facebook de Instagram de Twitter o ya digo del business del Whatsapp por ejemplo de los canales de YouTube o no sepa lo que es esto del TikTok para empresas o el Pinterest pues evidentemente va a tener más limitaciones a la hora de hacer negocios porque su competencia seguramente pueda llegar a tener un conocimiento más adecuado en esto tenemos que saber qué es esto de las redes sociales y tenemos que saber cuáles de estas redes sociales trabajan para nuestro beneficio en función del sector al que me dedique al público objetivo al que vaya y en el entorno en el que me esté moviendo para los negocios y para el empleo y si hablamos de la transformación digital y me permito hacer esto antes del descanso hablamos de los recursos humanos 4.0 en el ámbito de la gestión de personas como la transformación digital en la gestión de personas que está transformando absolutamente todo la gamificación en los procesos de selección fíjense ustedes empresas como L'Oreal como Google como Facebook ya está contratando a través de la gamificación a través de juegos de videojuegos en el que varios candidatos pujan por un puesto de trabajo concreto y en vez de hacer dinámicas de grupo o assessment como antiguamente se venían haciendo y que todos hemos tenido que superar seguramente pues ahora lo hacen a través de videojuegos en el que se hacen unas simulaciones a través de estos videojuegos se plantean situaciones y se sacan conclusiones acerca de qué competencias qué características y qué decisiones se han tomado por parte de los candidatos en un sentido u otro para ver qué candidato es el más adecuado para mi organización de los software de gestión y trabajo en la nube que vamos a contar las organizaciones hoy en día tienen que estar interconectadas si son muy grandes y tienen varios centros de trabajo ya ni les cuento por lo tanto el trabajo en la nube por aquello también de evitar estos ataques en ciberseguridad que se están produciendo pues se han convertido en una tendencia absolutamente global e importante si les parece vamos a hacer un pequeño descanso de cinco minutos no se vayan porque he dejado lo bueno pues lo de más lo máximo lo que más interés puede llegar a producirles para el final pero sí que no les quiero abrumar y me gustaría en este punto si les parece Federico hacer un pequeño descanso de cinco minutos y abordar la parte más digital de mi charla bueno ya vamos retomando con recuerden dejar sus preguntas en la casilla que se llama preguntas y respuestas y allí al final estaremos resolviendo las cosas muchas gracias y continuamos con esta segunda sesión muchas gracias Federico gracias por su paciencia continuamos donde lo dejamos si les parece estábamos hablando ya de lleno de la era digital estábamos hablando de las últimas tendencias que estaban produciéndose de lo importante que era conocer todo aquello que está sucediendo a nuestro alrededor para desarrollar nuestras habilidades y conocimientos en este área como líderes digitales que tenemos que ser habíamos hablado de la inteligencia artificial habíamos hablado de la big data de la ciberseguridad y la importancia extrema que hoy en día tienen nuestros días de las herramientas que el marketing digital y la presencia web como el SEO el SEM la experiencia de usuario analítica e-commerce y todo el tipo de estrategias e-business pueden llegar a tener para nuestros negocios de la importancia de las redes sociales para los negocios y el empleo y nos habíamos quedado en los recursos humanos 4.0 en esa transformación necesaria para gestionar personas y estar en el ámbito organizacional de manera bueno pues adecuada en este nuevo entorno en torno a 4.0 hablamos de la gamificación hablamos de los software de gestión y los trabajos en la nube y aquí nos quedamos y aquí nos quedamos porque sí que es cierto que todos hemos conocido la existencia de Salesforce de NetSuite o de Microsoft Dynamics o de SalesNet como administradores o gestores en relación con los clientes los famosos CRM los CRM que vienen utilizando ya hace años cada vez están más basados en sistemas de nube están más basados en la personalización y la concreción de las necesidades concretas de cada una de las organizaciones y seguro que muchos de ustedes trabajan con sus propios CRM creados a medida para dar soluciones en esas relaciones bidireccionales que ustedes pueden llegar a tener con clientes con proveedores etcétera lo mismo lo mismo sucede con los recursos empresariales las famosas CRPs cada vez más basadas en sistemas que hemos dicho anteriormente basados en la nube sistemas de Oracle de SAP como SAP está haciendo unos esfuerzos ingentes en trabajar con sistemas basados en la nube y como históricamente se le acusó de ir por detrás de Salesforce en ese sentido a pesar de ser un número uno mundial en este tipo de soluciones de RP pero como también SAP evidentemente el incremento que está teniendo en los últimos años de facturación en venta de soluciones en ese sentido está siendo enorme porque al final la nube ha venido para quedarse el cloud y todo tipo de soluciones en ese sentido han venido para quedarse después hablamos de la realidad virtual y la realidad aumentada esto que nos parece un poco como de ciencia ficción en el que bueno todos hemos visto películas que estaban basadas en este ámbito y que hasta hace poquito nos pillaba muy lejos pues hoy en día es una de las partes más importantes para todo tipo de organización moderna y hay muchísimas herramientas y metodologías que de la mano pues de Microsoft de Facebook de Google nos están trayendo para que nosotros nos podamos en nuestras organizaciones adaptar a ese tipo de metodologías si vemos una estadística de estatista en la evolución que ha tenido todo este tipo de herramientas y técnicas de realidades aumentadas o virtuales vemos evidentemente que es brutal en los PCs en los móviles cómo se está creciendo el aumento de bueno pues del mercado en este ámbito la tasa de crecimiento habla por sí misma la tasa de crecimiento anual en realidad virtual va a ser ya está siendo hasta 2020 ha sido brutal pero de 2021 a 2025 está prevista que crezca en un 106% o sea es algo absolutamente brutal la realidad aumentada y virtual que saben ustedes que tiene un matiz muchas veces se habla indistintamente de una de otra pero al final la realidad virtual es la generación de escenarios a través de herramientas digitales que te permiten recrear ambientes de trabajo más adecuados para entrevistas en remoto te permiten crear quirófanos para poder simular operaciones en remoto o te permiten también trabajar en escenarios como construcción o arquitectura en situaciones en las que quizá hasta ese momento no había nada construido en cambio la realidad virtual es algo parecido solo que de la mano de las herramientas 3D lo que hacen es conjugar ambas técnicas y lo que hacen es de esta forma poner al servicio de las organizaciones que no hace falta pensar en multinacionales sino que también están hoy en día herramientas y técnicas a la altura de pequeñas y medianas empresas como pueden diseñar cosas y producir gestión organizativa de manera adecuada el potencial de estas herramientas está fuera de toda duda fíjense ustedes que está aplicada en sistemas de salud de ingeniería de construcción de inmobiliaria incluso militares y educación y de retail y empresas de toda condición como Acor Hotels que por ejemplo fue muy famosa por recibir a sus clientes y hacerles esperar en unas salas en las que se reproducía simulación de viajes para que ellas pudiesen a la vez que esperaban a ser atendidos simular nuevos viajes y nuevas atracciones dentro de sus parámetros y objetivos Otis en Group la multinacional de ascensores como reproducía y generaba contextos a través de la realidad virtual y aumentada escenarios que les permitían sin tener que desplazarse y sin tener que poner en riesgo a sus trabajadores simular los planos de un edificio de una colocación de una instalación de los ascensores o de New York Times o de Greenpeace o una NASA el famoso proyecto de la NASA en el que ha recreado ya es una realidad escenarios de la de la estación internacional espacial sin tener que desplazar a sus astronautas hasta el espacio por lo tanto esto ha venido para quedarse a todos los niveles en el entorno educacional no les cuento nada en el entorno de las redes sociales ya hemos hablado del caso de LinkedIn paradigmático de 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 este este tipo de de sistemas o de Facebook con su famoso proyecto de realidad aumentada que yo pude ver in situ en la sede central de Madrid donde he estado trabajando yo para Facebook en los últimos años había un aparato que no se la dejaban probar a cualquiera porque era tal la simulación de la realidad virtual que tenía que se convertía en un en un problema había gente que se lo tomaba demasiado en serio se metían problemas de ansiedades y de y de no poder soportar ese tipo de realidades que son absolutamente brutales en el retail ni les cuento hoy en día ya hay aplicaciones que permiten que las personas puedan probarse sus propias puedan simular que están vistiendo distintas prendas de ropa sin tener que desplazarse y esto es absolutamente brutal o en el contexto en el que ustedes y yo nos estamos encontrando a miles de kilómetros podemos generar un ambiente de trabajo en el que puede haber pues lugares maravillosos como Cartagena de Indias en su maravilloso país en Colombia u otros entornos ambientados para que puedan ser reuniones mucho más agradables y esto se está aplicando por todo tipo de organizaciones si hablamos de la AIA aplicada a recursos humanos el famoso machine learning pues vemos como las aplicaciones en la empresa son infinitos para automatización de procesos para análisis de grandes datos para apoyo a equipo humano ¿por qué? porque al final están pensados también para trabajar con clientes finales y el apoyo a equipo humano es a doble vertiente tanto en relación a los clientes como en relación a dispensar de la intensidad de trabajo a las personas que tienen que estar creando nuevos productos o nuevas situaciones para fomentar esa innovación la ventaja del uso de la AIA bueno pues se va desde el ahorro de tiempo de costes de tiempo de reducción de costes nos permite estar centrados en la innovación nos permite a través del machine learning aprender de los errores porque en esto consiste una básica automatización versus inteligencia artificial saben ustedes a finales la diferencia fundamental es que la inteligencia artificial lo que hace es aprender de sus propios errores y esto es lo que le hace realmente atractiva y esto es lo que nos ha dicho la machine learning que es buena para todo tipo de organizaciones como pueden entender Tesla ya ni les cuento que es la promotora de estos coches inteligentes pero Amazon también para sus distribuciones de productos también la lleva utilizando hace muchísimos años Facebook Apple LinkedIn y como empresas paradigmáticas pero yo digo que hay miles y miles y cientos de miles detrás que ya vienen utilizando este tipo de herramientas la consolidación del teletrabajo ha venido para quedarse fíjese ustedes que los datos que se manejan en el entorno de España y países del entorno sobre todo España que venía de un 3-4% del teletrabajo aún a pasar a casi un 50% en la época de la pandemia efectivamente esto se ha venido a regularizar de alguna forma hay muchísimas organizaciones que ya han enviado a sus propios trabajadores a que vuelvan otra vez al puesto de trabajo pero también es cierto como lo ha pasado a Facebook como lo ha pasado a Twitter u otro tipo de organizaciones que ya también han dicho que ha venido para quedarse o LinkedIn incluso y va a haber modalidades semipresenciales ¿qué significa esto? significa que va a haber nuevas formas de trabajo en equipo y nuevas reuniones en remoto como les pasará a ustedes cuando estén en sus organizaciones ¿no? de tal manera pues que bueno pues como está sucediendo en la mañana de hoy podemos utilizar multitud de herramientas que seguro que para todos nosotros son familiares ¿no? como el famoso Zoom como el Teams ¿no? ese proyecto mejorado de Skype histórico que hoy en día pues que se está utilizando corporativamente para muchos tipos de organización Teams o el Blackboard Collaborate sobre todo para entidades educativas ¿no? o el Google Meet ¿no? como el Google Meet fue evolucionando desde una versión de pago que Google sacó para poquito a poquito ir democratizando este acceso universal a las herramientas de interacción para las reuniones ¿no? si hablamos de trabajo en equipo herramientas hay muchísimas ¿no? a través de de Trello para gestionar proyectos Mentimeter o Kahoot con los que he venido trabajando en Facebook para trabajar también estas puestas en común crear debates crear preguntas y respuestas y generar un ambiente de brainstorming bastante potente pues son herramientas muy importantes ¿no? Mentimeter que es una empresa del norte de Europa está creciendo de una forma brutal y y realmente yo he utilizado ambas para para mis reuniones y demás y puedo asegurar que son son herramientas que seguro que muchos de ustedes conocen pues bueno en un momento dado muy útiles para trabajar en la distancia ¿no? o Mural ¿no? esta nueva lo que permite y se está utilizando cada vez más es interactuar y trabajar pues una especie de de pizarra digital en el que todo el mundo de la organización o de los equipos o de para trabajar en proyectos pues está está pudiendo interrelacionarse y colaborar aunque sea en la distancia ¿no? por lo tanto herramientas hay muchas fíjense ustedes que hablamos de esto y no hemos hablado ni de las metodologías agile ni de scrum pero yo creo que al final se nos iría un poco la charla ¿no? pero también las nuevas tendencias en esto del teletrabajo y en la gestión de los nuevos liderazgos modernos de la mano de la digitalización tienen muchísimo peso estas nuevas metodologías de equipos multidisciplinares de dinamismo absoluto a la hora de gestionar y dirigir proyectos y al final metodologías como agile y scrum también tienen muchísimo que ver en nuestros tiempos y nosotros como líderes tenemos que saber qué es esto del scrum de agile y cómo nosotros podemos beneficiarnos ¿no? fíjense ustedes que eran metodologías de gestión de proyectos de la mano del sector IT de la informática propiamente dicho ¿no? sale de la cuna de las principales empresas norteamericanas este tipo de metodologías pero hoy en día se aplican a todo tipo de proyectos multidisciplinares ¿no? en todo tipo de sectores por lo tanto tenemos que tener la obligación como líderes modernos de conocer en qué consiste cada uno de ellos ¿no? pero tenemos después aterrizando conceptos tenemos que volver a los conceptos clásicos ¿no? y que hoy en día son absolutamente esenciales y son dos básicamente como líderes digitales y son absolutamente dos y les puedo asegurar que podrán ser de los más importantes que vamos a tratar hoy ¿no? como son el networking y nuestra marca de líder nuestro networking porque la red de contactos hoy en día es absolutamente imprescindible para hacer negocios y catapultar a nuestra organización en una empresa de repercusión internacional las herramientas de networking linkedin o cualquier otra red social que nos permite catapultar nuestra reputación a través de las redes sociales o a través de todas las herramientas digitales que hoy en día la nueva área nos proporciona se ha convertido en algo absolutamente fundamental fíjense ustedes que veníamos de una teoría denominada a principios de siglo de los seis grados en el que se decía por parte de economistas de economistas de sociólogos y de matemáticos que a través de seis niveles de calidad podemos llegar a conocer a cualquier tipo de persona y hoy en día ya no se habla por parte de los expertos de seis niveles esos seis niveles se han quedado abreviados en tres niveles fíjense ustedes ¿por qué? porque a través de las redes sociales y ya digo que linkedin es una herramienta propicia para demostrar esta teoría se dice que con tres niveles de calidad y hay experimentos empíricos en Estados Unidos o en Francia realizados que se ha demostrado que con tres niveles de calidad trabajados adecuadamente y con coherencia y sentido y estrategia se puede llegar a concretar y cerrar cualquier tipo de acuerdo y puedes llegar a conocer a cualquier persona que tú más o menos te propongas y esto es algo brutal y revolucionario fíjense la importancia que tiene este networking que ustedes allá en Colombia o en Costa Rica o en Ecuador puedan llegar a conocer a cualquier persona en Bulgaria para cerrar cualquier tipo de proyectos es algo mágico que hace 15 años apenas nosotros no nos podíamos ni imaginar y si les hablo de primera persona les puedo contar ejemplos que de verdad son absolutamente increíbles cómo he podido cerrar acuerdos con gente de Bangladesh de la India sin tener nada que ver con ellos cómo a través de esta red de contactos hemos podido llegar a coincidir y poder llegar a hacer cosas y esto es algo mágico por lo tanto si queremos ser líderes digitales el networking y sobre todo con las herramientas que hoy en día nos proporciona la nueva era tenemos que tenerlo en cuenta siempre que nuestra marca personal como líderes arrastre adecuadamente a nuestra marca de empresa porque muchas veces va indisolublemente unida nosotros muchas veces no podemos actuar como líderes individuales sin tener que arrastrar necesariamente la organización a la cual representamos por lo tanto es muy importante saber cómo estamos posicionados a golpe de clic el denominado google journey en el que ponen nuestro nombre y apellidos en google y sale la caja del terror a ver que salen las primeras tres hojas de nuestras tres páginas de google para ver si estamos bien posicionados o en cambio estamos relacionados con cosas más turbias y esto al final juega mucho a favor de la reputación que la persona pueda tener y que el líder pueda tener porque detrás nuestro hay una organización a la cual representamos y esto es absolutamente importante por lo tanto networking en reputación como marca personal y linkedin como herramienta adecuada para trabajar estos ámbitos el crecimiento en latinoamérica que está teniendo la red es brutal es importantísimo y estamos hablando de datos que se nos escapan si tenemos estos datos en cuenta pues tenemos que hay más de 720 millones de personas y de usuarios que el crecimiento está teniendo a todo tipo de niveles es brutal que está posicionada en todo tipo de países y en todo tipo de sectores y que cada vez linkedin está apostando mucho más por un modelo en el que ya no sólo está pensada para el empleo sino también para los negocios no nos olvidemos de esto y por eso lo saco a colación en una charla de liderazgo digital porque es absolutamente imprescindible que como líderes digitales sepamos cómo trabaja linkedin podamos sondear o analizar en su justa medida cuáles son las ventajas que como líderes de una empresa puede tener para nuestra propia organización y después utilizarlo en nuestro propio beneficio por lo tanto si hablamos de reputación y de networking linkedin como herramienta básica fundamental pero estamos en la era de la adaptabilidad lo decíamos al principio si queremos ser líderes digitales tenemos que desarrollar adecuadamente la capacidad de adaptabilidad ser esos camaleones que cambian de color en función de cómo se mueva la coyuntura del mercado estamos en un momento en el que las materias primas a nivel mundial saben ustedes está teniendo un problema brutal y de un impacto terrible estamos teniendo un problema energético brutal con el gas y con la electricidad que se amenaza también aparte de territorios del mundo como ha pasado con Austria con su ministro su ministro del gobierno que ha pedido a sus ciudadanos que por favor puedan suministrar o que puedan mejor dicho aproberse con todo tipo de bienes de primera necesidad por si acaso hay un apagón global como está sucediendo en regiones como en Líbano como está sucediendo en regiones como en China en el que realmente está habiendo un problema muy serio con la electricidad bueno todo este tipo del COVID ni les voy a hablar ya porque parece que es una pesadilla que estamos abandonando pero ahí sigue y hemos sufrido mucho digamos que estamos en un entorno absolutamente buca un entorno que tenemos necesariamente que generar estrategias de resiliencia para aprender de todo lo que está sucediendo sucediendo y tener una visión con V en mayúsculas capaz de prever en la medida de lo posible y anticipar acontecimientos no ir por detrás porque los acontecimientos hoy en día son absolutamente rápidos y si queremos ser líderes digitales adecuados tenemos que ir un poco por delante de lo que sucede y es que estamos aquí entonces yo después les formulo una pregunta que me gustaría que me contestasen con humildad y es que si están ustedes preparados para este entorno buca este entorno volátil este entorno de incertidumbre absoluta este entorno complejo este entorno ambiguo este entorno buca que se ha denominado por los expertos y que además no puedo estar más de acuerdo si lo estamos viendo a nuestro alrededor como todo está absolutamente cambiando todo va eléctricamente rápido ¿están ustedes preparados para este cambio? ¿están ustedes preparadas? pues me gustaría escucharles después en el debate que hablamos en unos minutos porque realmente da un poco de vértigo ver un poco lo que está sucediendo a nuestro alrededor y si queremos ser líderes que realmente ejercen como tal tenemos que estar preparados para este tipo de entornos absolutamente volátiles y después para ir terminando sí que me gustaría y siempre me gusta despedirme con algo que es fundamental como es el NEMASTE y los códigos étnicos y es que estamos en el ámbito de de la ética más absoluta en las relaciones internacionales ¿no? tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestra reputación como trabajamos no solo la perspectiva legal sino nuestra imagen pública para ser generadores de confianza y ser generadores de employer branding al final porque al final esta imagen de empleador nos permite captar talento saben ustedes que el talento es un bien escaso a nivel mundial lo decíamos al principio si se acuerdan y hoy en día sigue siendo uno de los males endémicos más generalizados en empresas de todos los sectores no les cuento nada al IT el informático ¿no? hay empresas en Palo Alto en Estados Unidos y en Europa no hace falta irse tan lejos que están sufriendo muchísimo muchísimo en sus crecimientos por no encontrar personas capaces de desarrollar sus servicios productos mecanismos herramientas e integrarse adecuadamente en su entorno por lo tanto fíjense ustedes la importancia que tiene el trabajar esta marca de empleador pues con integridad con justicia con respeto con transparencia absoluta con diversidad a la hora de trabajar políticas de género políticas de sexo políticas de religión con el trabajo de la buena fe con una protección de datos con respecto a nuestros clientes absoluta y colaboradores absolutamente pulcra no porque no porque lo diga una ley que también lo dice sino sobre todo porque nuestra marca de empleador y nuestra imagen pública se va a beneficiar muchísimo más y vamos a generar un impacto positivo en el mercado y no les cuento nada la RSC la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad como ámbito fundamental dentro de esta ética empresarial cómo somos capaces de tener respeto por nuestro entorno y por el medio ambiente y hoy en día en Glasgow saben ustedes que no se habla de otra cosa y hay una convención un congreso internacional que habla directamente de este ámbito y de la preocupación que todos deberíamos de tener y las empresas y los líderes tenemos que tener siempre presente pero ojo no nos olvidemos que primero y antes de nada vamos a ser personas los que estamos al frente de estas organizaciones y vamos a trabajar con personas el famoso principio del people first yo diría que está más afianzado que nunca que lo digital no nos quita la visión de lo que tenemos que tener en cuenta primero y antes de nada que son nuestras personas cuanto más y mejor cuidemos a nuestras personas a nuestros colaboradores sin duda sin duda vamos a tener empresas mucho más viables y mucho más competitivas y al fin y al cabo vamos a tener unos ingresos muchísimo mayores para lo cual que es importante las habilidades sociales lo veníamos contando al principio y dije que iba a ser absolutamente pues incisivo con este tema y evidentemente las habilidades sociales de los líderes tienen que ser importantísimas tienen que desarrollarse de manera adecuada la autoestima y esta inteligencia emocional en su dimensión interpersonal y en su dimensión intrapersonal juegan un papel fundamental los diferentes mapas de un mismo territorio que tenemos cuando tenemos que trabajar nuestros equipos y que tenemos que saber analizar porque cada persona somos un mundo para después poder trabajar adecuadamente el colectivo es absolutamente importantísimo por lo tanto esta inteligencia emocional este desarrollo de la inteligencia emocional las emociones que sentimos que son las que componen al final cómo somos cómo nos relacionamos cómo nos comportamos y cómo somos capaces de ser líderes adecuadamente con un trabajo adecuado o líderes que necesitan un desarrollo en este ámbito pues marcan el devenir de nuestros días lo digital por un lado pero y en paralelo nuestra inteligencia emocional como líderes que son capaces de tener un grado elevado de inteligencia interpersonal con una relación y una comunicación con los demás adecuado y una inteligencia intrapersonal una comunicación con uno mismo y al final estos son los cinco componentes el autoconocimiento emocional la autocontrol la autorregulación la automotivación la empatía y cómo no las habilidades sociales como algo absolutamente trascendental fíjense ustedes que estoy despidiendo la charla con este ámbito pero es que no se nos puede escapar que por mucha digitalización que tengamos ya encima de la mesa en nuestras organizaciones las habilidades sociales y las personas tienen que tener el peso que se merecen dentro de el devenir futuro de las organizaciones y cuanto mayor desarrollo tengamos en este ámbito vamos a ser mucho mejor gestores de personas y líderes de organizaciones autoconocimiento autocontrol automotivación empatía y esa gestión de las relaciones sociales y habilidades que tenemos que tener siempre presentes y por último hacer una breve referencia como compendio general a lo tratado que ha sido muy intenso y muy diverso pues no podemos dejar al lado de hablar de la transformación digital como concepto más amplio organizacional al final es ese cambio asociado que implica adopción de tecnologías digitales esto es al final la transformación digital la transformación digital no es trabajar en la nube no es solo trabajar en la nube ni tener un CRM potente ni trabajar una realidad aumentada ni trabajar efectivamente herramientas inteligentes artificial no es trabajar es un concepto mucho más amplio es trabajar nuestra cultura y nuestro cambio transformacional para ser capaces de realizar una transformación digital adecuada no solo desde un punto de vista de ese impacto de imagen externa sino que desde dentro somos capaces y esto es lo más difícil de transmitir a nuestros colaboradores la importancia de que esta transformación se vaya haciendo pasito a pasito evidentemente la cultura saben ustedes que es un cúmulo de principios de verdades asimiladas de mitos que siguen existiendo en la empresa y que se han venido consolidando durante décadas por lo tanto la cultura es difícil de cambiar quizá de las cosas más difíciles que existen en las organizaciones el pasar de una cultura a otra y la transformación digital va de la mano de la cultura por lo tanto tenemos que tener paciencia pero tenemos que saber como líderes nunca mejor dicho abanderar este cambio transformacional de lo analógico a lo digital de manera pausada tranquila coherente comunicando cada uno de los propósitos que tenemos en la empresa con nuestros colaboradores sabiendo cuál es el propósito cuál es la misión que tenemos y teniendo la paciencia suficiente para eliminar todas las barreras que vamos a tener que van a ser muchas y evidentemente van a ser muchas veces imprevistas y duraderas pero al final se va a ir poco a poco consiguiendo porque no tenemos otra opción los beneficios son muchos mejoraremos el rendimiento y haremos a la empresa más eficiente mejoraremos competitividad mejoraremos comunicación con nuestros clientes mejoraremos imagen de nuestra propia marca y controlaremos el negocio en tiempo real y esto es algo importantísimo para adaptar el stock los procesos las comunicaciones las inversiones absolutamente todo de una manera mucho más óptima y muchísimo más racional es algo que tenemos que tener en cuenta y por último yo creo que al final hemos dicho hacia dónde tenemos que tender pero como resumo final que ha de tener un buen delivery digital pues tenemos que conocer a fondo el entorno digital y nuestras oportunidades en este ámbito tenemos que saber optimizar procesos tenemos que estar atentos a nuevas oportunidades de negocio en este ámbito las estrategias e-business diseñar y desarrollar planes de crecimiento basados en estrategias digitales tener la capacidad de liderar y el poder de motivar y el poder de transformar mentalidades y culturas afianzadas durante muchos años rodearnos porque nosotros no vamos a ser capaces de tener la capacidad de saberlo todo rodearnos de especialistas que nos ayuden en este tránsito en este camino desde un punto de vista humano es decir desarrollo competencial como desde un punto de vista mucho más técnico adoptar las herramientas que hemos venido tratando en nuestro entorno en nuestra organización porque al final el líder digital ha de entender que la tecnología es un recurso más pero ya hemos visto como no solo es el único no es un objetivo en sí mismo sino que es una realidad que ha venido para quedarse y que nos tenemos que amolar ahí tenemos que predicar con el ejemplo por tanto acompañar a quienes no creen en el cambio fomentar una colaboración transversal real no perder el carácter humano jamás medir los avances a través de indicadores formar y comunicar para potenciar la implicación y acelerar paso a paso sin tener que hacer cambios bruscos pero sí acelerar el cambio cultural como resumen final me van a permitir que hemos venido hablando de que esta mentalidad innovadora es imprescindible sin olvidar nuestras habilidades sociales teniendo en cuenta muy presente nuestra red de contactos y nuestra marca personal y de empresa con alineación absoluta de la cultura de la organización para ir dando pasos poquito a poquito certeros en esta transformación tenemos que formarnos continuamente tenemos que ser ágiles y flexibles tenemos que fomentar el trabajo en equipo y jamás deberemos de olvidar algo que también está muy en boga en las relaciones internacionales como es la diversidad la sostenibilidad y la ética me gustaría escucharles a todos ustedes por mi parte nada más darles las gracias a todo lo que hemos a toda su atención han sido muchos los usuarios que he visto conectados para mí es un orgullo y un honor haber compartido la charla esta mañana con todos ustedes y me pongo a su disposición para cualquier consulta comentario y que se abra un debate provechoso en estos últimos minutos muchísimas gracias ¿ahí me escuchas Javier? sí vale tenemos varias preguntas entonces si quieres comenzamos cuando queráis bueno de Miguel Mariano Petro tenemos ¿el blockchain también será tratado hoy como parte de la era digital? pues es una muy buena pregunta evidentemente se nos quedan muchísimas cosas Mariano en el en el tintero ¿no? el blockchain es una de ellas ya no vamos a hablar ni de criptomoneda ni de bitcoin ni de la ni de la metodología de blockchain por supuesto que sí Mariano por supuesto que sí podríamos ahondar mucho más en esta técnica ¿no? y que ya muchísimos sectores financieros están adoptando para sí mismos ¿no? bancos de toda condición están ya con expertos en este ámbito y es una profesión de presente y de futuro no 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 como pueden entender dentro de la humildad que una que una charla de una hora y media puede tener no puedo aspirar a verlo todo pero evidentemente blockchain estaría metido dentro de este ámbito digital que ha venido para transformar muchísimas formas de proceder y muchísimas transacciones entre particulares que estas metodologías revolucionarias han venido a traernos a todos tenemos una de Daniel Araya dice ¿qué tipo de análisis se recomienda para determinar el tipo de capacitación que necesita el personal sobre el uso de herramientas digitales en el área de trabajo de día a día? muy bien Daniel ha más dicho Federico ¿verdad? Daniel 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 con independencia de que vayamos de la mano de una consultora estratégica de informática en una primera fase yo les invitaría a todos ustedes a que pudieran hacer una evaluación de desempeño y un análisis de puestos de trabajo primero el análisis y después esa evaluación de desempeño el análisis consiste como cualquier herramienta de gestión de personas y de evaluación de competencias lo que permite saber qué tipo de funciones tienen que desarrollar cada una de las posiciones dentro de la organización tan fácil como eso a través de encuestas a través de exámenes a través de informes a través de la observación tenemos que saber muy bien y esto es una clave absoluta para cualquier tipo de organización tenemos que saber muy bien qué tipo de funciones tienen que desarrollar cada una de las posiciones qué tiene que hacer nuestro técnico qué tiene que hacer nuestro recepcionista qué tiene que hacer nuestra contable todo este tipo de análisis es absolutamente primordial ¿para qué? para después evidentemente pasar a una fase posterior que es una vez que sabemos cuál es su día a día funcional saber qué tipo de aproximación tienen que hacer con las herramientas digitales unos tendrán que hacer unas aproximaciones mucho más intensas lógicamente y otros tendrán que hacer unas aproximaciones mucho más livianas pero en todo caso primero hacer un análisis competencial un análisis de puestos de trabajo para saber a quién le corresponde qué tipo de formaciones y desarrollos competenciales tenemos una que nos pregunta quisiera saber desde el punto de perspectiva tuyo Javier ¿por qué las empresas se resisten tanto a implementar la virtualidad y querer tener al empleado de manera presencial? me encanta esta pregunta Federico porque es una pregunta eterna eterna como como lo es el miedo que tenemos nosotros a desprendernos de nuestra parcela a ver teorías hay muchas teorías hay muchas yo hablo constantemente con CEOs y dirigentes de empresa y hay algunos que creen y otros que no creen ¿no? pero todos vamos a tener que creer pronto ya nos va a quedar otra en cuanto a la asistencia o no asistencia física al puesto de trabajo muchos me comentan que es un poco el miedo a perder las riendas de sus propios colaboradores es decir cuando tú estás en un puesto de trabajo y te rodeas de una interacción directa a través de la observación y de este trabajo en equipo que al final también resulta imprescindible muchas veces para ti como líder o como directivo es mucho más fácil observar y justificar que realmente tu gestión de equipos está teniendo éxito cuando pierdes las riendas de esta gestión y apuestas por modelos híbridos o modelos directamente online te da la sensación de perder control y te da la sensación a veces no lo digo yo me lo han dicho CEOs que las personas a veces como que no son lo suficientemente productivas error absoluto y lo desmonto en dos minutos pero no me hacen caso los CEOs muchos tienen miedo de perder las riendas y de saber que sus trabajadores igual no están siendo lo suficientemente productivos como si lo estuviesen en la oficina malgastando su tiempo en caravanas interminables en mitad de las calles de Bogotá por ejemplo o Madrid o Viena muchas veces se basa en esto esto por un lado y después por el miedo es que es una pregunta muy completa Federico permíteme que me explaye esto por un lado miedo falta de control les controlo mejor aquí ¿vale? por lo tanto dicen muy poco de liderazgo moderno dicen muy poco de liderazgo moderno es falta de control ¿no? bien y por otro lado también existe esta parte de 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 miedo a adentrarme a lo desconocido ¿no? es decir si una empresa como está pasando con Linkedin o como está pasando con Twitter que han apostado con herramientas semi-híbridas para que solo se vaya a trabajar uno o dos días a la semana tú tienes que conocer muy bien qué herramientas les brindas para que su trabajo no baje en rendimiento y esto como líder te supone tener unos conocimientos adquiridos que igual adentrarte en este mundo te da un poco de reparo y de miedos como líder porque todos los líderes tienen miedo entonces esto a veces es mucho más cómodo para ti no tener que adentrarse en mundos desconocidos y volver a la senda de lo habitual que es a las 9 te quiero ver aquí fichando como se hacía antiguamente que son tiempos que ya han pasado a mejor vida siempre que la organización y el sector lo permita porque habrá organizaciones que no les queda otro entonces Javier ¿tú crees que el equilibrio perfecto estaría entre un modelo semi-híbrido donde algunos días se vaya a la oficina otros se pueda teletrabajar ¿hay una flexibilidad para los colaboradores? por supuesto vamos a ese modelo Federico ya lo están implementando muchas empresas LinkedIn apostó o estuvo un año y medio digo LinkedIn porque tengo muy buena relación con su director general en España y me lo dijo en primera persona ellos apostaron desde Estados Unidos para que todos los países implementasen el online durante año y medio estuvieron así más o menos o Siemens o muchas Indra ¿no? vale multinacionales de ese tipo ¿qué sucede? que ahora lo que dicen es hay veces que nos tenemos que reunir y necesitamos abordar cosas con unos brainstorming o con unos conocimientos específicos que necesitan que estés aquí no tengo nada que decir y el resto de días tres creo que son lunes, miércoles, viernes o algo así van a trabajar desde casa sucede con Siemens sucede con grandes potencias que lo están haciendo entonces yo creo que sí Federico yo creo que vamos a ese sistema yo creo que vamos a un sistema en el que vamos a perder miedo a que mi gente esté en casa por un lado y vamos a trabajar sistemas semi-híbridos vamos a sistemas en el que vendrás algún día y otros te quedarás en casa sí bueno con base a la pregunta anterior nos pregunta también Francisco Rosas que ¿cómo recomendarías manejar ese regreso progresivo a la presencialidad en las empresas? pues con mucho cuidado a ver la gestión del cambio es una de las partes que un líder tiene que tratar con muchísimo más cautela porque no deja de ser un cambio o sea al final el cambio fue el que nos quedásemos en casa y el cambio es que volvamos a vernos otra vez la gestión del cambio es muy complicada hay que analizar los pros los contras hay que de nuevo hacer un onboarding bastante potente ¿vale? esta nueva acogida de nuestros colaboradores que llevan con nosotros 14 años pero me da igual tiene que ser trabajada con cuidado y todas las políticas que estén en función de las personas y en función de las características como decía anteriormente y de sus condicionantes concretos van a ser cruciales dicho de otra forma que no va a ser lo mismo para Federico incorporarse a puesto de trabajo en su oficina que para mí mi impacto va a ser distinto al de él como líder tengo que tener la obligación de saber a Javier Peláez que es lo que más le molesta de esto de venir porque igual tiene tres hijos y conciliar le va a parecer más complicado o a Federico que Federico está deseando quedarse todo el día en la oficina porque le gusta socializar mucho más entonces cada persona es un mundo la gestión del cambio va a ser crucial ¿qué es lo que haría? trabajar la persona hablar con ellos y explicarles el porqué y preguntarles cómo se sienten y qué piensan yo creo que la pregunta y la respuesta va a ser clara bueno nos pregunta Andrea Martínez ¿me pueden indicar cuál es la diferencia de los entornos VUCA y el entorno VANI? ¿el entorno? VANI ¿qué es el entorno VANI? lo desconozco que me aclaren serán otras siglas parecidas un entorno VANI que igual bueno creo que debe ser muy similar porque habla sobre momentos de referencia quebradizos ansiosos no lineales e incomprensibles tiempos también de caos sí no no aquí los seres humanos tenemos la costumbre de conceptualizar todo para hacer grandes titulares como entorno VUCA bueno más allá de los términos y del entorno que la compañera comenta y que estoy de acuerdo con ella o VUCA que también se dice lo que es una verdad absoluta yo creo que no es debatible entre todos nosotros ¿verdad? y si hay alguien que lo debata este es el escenario para que saque a colación yo lo que no estamos lo que no está en discusión ni en tela de juicio es que nos movemos en entornos que dicen los expertos que no se ha visto nunca en la humanidad fíjense ustedes estamos ante la revolución más importante que el ser humano ha vivido jamás después de la revolución del descubrimiento del fuego allá por nuestros antepasados de la prehistoria ¿qué quiero decir con esto? que estamos ante unas antecedentes nunca vistos en el que todo es caótico e impredecible en el que si no somos personas adaptables y con un grado de resiliencia alto vamos a quebrar como troncos de robles que va a ser el momento de desarrollar habilidades sociales y competencias intrínsecamente necesarias y convertirnos en bambúes para no quebrar jamás porque saben ustedes que el bambú no quiebra da igual que haya mucho viento poco viento que llueva o que nieve pero nunca quiebra es el momento de ser un poco bambú para dejar de ser robles tenemos que caminar y tenemos que movernos en función de cómo sople el viento para no quebrar son momentos muy difíciles para todos no pasa nada también son momentos interesantes y no aburridos como en los siglos 18-17 bueno estamos en otros momentos estamos en momentos en los que necesitamos ser absolutamente adaptables en el entorno digital a unión para quedarse y lo que está claro es que son tiempos en los que nada es predecible lo estamos viendo con todo tipo de situaciones bueno tengo una pregunta de Jonathan León dice con la implementación de nuevos conocimientos cada vez más técnicos es muy común ver en la empresa líderes pues ya mucho más técnicos pero poco relacionados y pasa mucho más con las áreas de TI o implementación ¿cómo hacer ese cambio? en muchas ocasiones se desconectan de la organización pues para que no suceda precisamente eso gran pregunta gran debate ¿quién ha hecho Federico la pregunta? que me gusta llamar después el nombre Jonathan León Jonathan Jonathan gran pregunta que a mí que me gusta ser una persona muy directa muy honesta no te voy a negar yo lo he vivido muchas veces en mi calidad de headhunter o de responsable de personas también pero por ejemplo cuando tengo que hacer procesos de selección concretos y me enfrento a un perfil muy técnico lo que siempre se adolece de ese tipo de perfiles son sus habilidades sociales son personas que históricamente esto está cambiando históricamente ¿verdad Federico? seguramente tú te hayas acercado a ese tipo de perfiles son perfiles que desde un punto de vista de habilidades sociales siempre ha quebrado me decía a mí el director general de Repsol que saben ustedes una fábrica de petróleo muy famosa que él había cambiado en menos de dos años cuatro veces de director de plata porque era gente cogida como un headhunter cogido de la competencia porque eran técnicamente muy brillantes ingenieros de organización pero no sabían trabajar con personas y a los cuatro meses había unos líos tremendos dentro de la organización con sus personas y sus personas se quejaban y sus personas se revolucionaban por lo tanto resumiendo y no me enrollo más la pregunta es excelente ¿qué hacer con perfiles muy 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 técnicos? pues los perfiles muy 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 técnicos tienen que sí o sí saber desarrollar habilidades y competencias sociales porque lo digital está para quedarse pero sin las habilidades sociales imprescindibles ese tipo de perfiles va a tener el recorrido muy 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 corto es más hay empresas que son al contrario que prefieren perfiles con habilidades sociales potentes capacidad de relacionarse positividad saber hablar en público saber vender que después por otro lado se les da competencias técnicas ¿por qué? porque como la base la tiene las habilidades sociales lo otro le resulta menos difícil dentro de lo que cabe por lo tanto ¿cuál es el equilibrio? no olvidemos nunca que por muy técnicos que seamos las habilidades sociales seguirán moviendo el mundo me pregunta Ana María Rosero tú como Cosa Talentos ¿cuáles serían las competencias más relevantes a desarrollar para un equipo de innovación que está realizando esta transformación digital a través de nuevos negocios? ¿qué competencias se buscarían o cuáles son las más deseables? vale por un lado tener una mente absolutamente abierta es decir ser capaz de aprender de lo que hace la competencia e ir por delante ¿no? si estamos haciendo o estamos liderando proyectos internacionales saber muy bien a qué tipo de cultura nos dirigimos a qué tipo de país porque cada regulación normativa en cada gobierno y en cada país tiene sus tiempos habrá países muy avanzados y otros que van más poquito a poquito y efectivamente no hay que olvidar que si estamos relacionándonos con personas lo que tenemos que ser capaces es de liderar bajo un liderazgo personalizado y de desarrollo de habilidades competenciales brutales en el que tenemos que conocer a cada una de las personas que están dentro del proyecto y no descuidarlo nunca para no dejarlos por el camino pero desde un punto de vista más competencias técnicas pues todo lo que tenga que ver con esta analítica con las herramientas que tienen que ver con la big data con inteligencia artificial con todas las herramientas que tienen que ver con las herramientas de innovación más modernas pues serán las que las que tengan por lo menos por lo menos aunque no expertos en todo tenemos que ser capaces de conocer saber qué herramientas en ERP son las que más nos convienen saber cuáles son las herramientas de comunicación interna que más favorecen a nuestro entorno saber cuáles son las herramientas de eCloud que más nos aportan en función de nuestro sector y nuestra y nuestra y nuestra actividad nuestro producto o servicio pero sin olvidar nunca las personas porque si no he entendido mal Federico se refería a un entorno de personas por lo tanto las personas van a tener que ir de la mano de nosotros nosotros por muy técnicos que seamos vuelvo otra vez a la respuesta anterior tenemos que saber llevar de la mano a esas personas para no perderlas por el camino bueno nos pregunta Eliana Murcia desde Sencosud ¿crees que definitivamente la era digital reemplazará la presencialidad de clientes en los negocios? el otro día me comentaba una multinacional de prestigio sus empleados me comentaban que ellos no podían de repente desprenderse de su personalización y apuntar en una hoja de papel para ir a vender porque sus clientes fijos finales no estaban preparados para eso entonces que está muy bien los boots está muy bien la automatización está muy bien esos chatbots esas herramientas de inteligencia puestas a disposición pero que hay momentos en los que la personalización como antiguamente entendíamos del papel y boli el papel y licero siguen existiendo y tienen que seguir existiendo porque mi público objetivo me lo demanda de acuerdo bien habrá momentos en los que haya que ir más lento pero sin duda lo que yo creo que al final no está en debate es que dentro de X años y no hablo de 20 hablo de dentro de 5 o de 6 todo esto va a ser absolutamente imprescindible porque las generaciones que vienen por detrás que son los que nos van a comprar los productos generación Z las personas de 20 años de 19 de 25 de 30 esas personas son digitales y esas personas son las que son el futuro de la humanidad entonces nosotros los que nos estamos haciendo un poco más mayores tenemos la obligación si queremos ser competitivos y buenos líderes de mirar hacia atrás más que mirar hacia adelante porque por desgracia nuestros mayores hay que darle servicio y las empresas que no han podido o no han sabido o no han querido adaptarse también hay que darles servicio pero no olvidemos nunca que la avalancha el tsunami viene por detrás nuestro y nos va a arrastrar y no le cuentes a una persona de 25 años que no sabes vender por TikTok porque no te va a entender o que le escribas un pedido a mano porque dirá que no te compra a ti porque Dios mío no sé en qué era te has quedado sí que poco a poco sí que pasos firmes sí que no hay que volverse loco pero que evidentemente estamos obligados a tender a transformar nuestras formas de proceder aunque nos cueste que nos va a costar muchísimo bueno esa pregunta también va conectada al regreso a la presencialidad y nos dice Fanny Fanny Pérez ¿cómo no perder el sentido de pertenencia a la organización cuando ya hemos visto personas que han estado casi dos años en teletrabajo que en algunos casos son personas nuevas que no se conocen con el equipo de trabajo y percibimos que el sentido de urgencia pertenencia y respeto por la agenda de las personas lo han perdido maravilloso pero eso es una política ya de recursos humanos claro que se pierde presencialidad hay muchísimas organizaciones que lo que hacen es incorporar a sus personas ahora en la época pospandemia lo que es pospandemia bueno ya me entienden ustedes no sabemos si se ha terminado esto pero por lo menos no con la intensidad de antes lo que están haciendo algunas organizaciones es incorporar a personas físicamente hacerles un proceso de acogida onboarding para que sepan dónde están para darles ese manual de acogida para decirles cuáles son los principios la cultura la misión los valores dónde está el servicio dónde está el comedor dónde pueden aparcar en definitiva hacerles partícipes de dónde están y después una vez que saben esto a las dos tres semanas un mes pues ya empiezan el proceso o dos semanas o dos meses el X empiezan el proceso del online con reuniones ya digo como decíamos antes semi-híbridas en el que algún día tendrán que volver y se trabajará en esas reuniones más allá de las reuniones que ocupan en el devenir diario de la organización también se trabajará el sentimiento de pertenencia el trabajo en equipo el conocer que Federico trabaja conmigo y que el otro trabaja con él o sea al final es una misión muy importante es una gran pregunta es una misión muy importante que efectivamente los departamentos de recursos humanos que yo creo que no se les escapa ninguna tienen que saber combinar perfectamente la era digital con no perder el sentimiento de pertenencia porque estamos en la era del project branding hay que trabajar marca de empleador esto está claro entonces a ver si vamos a estar trabajando lo digital y perdiendo talento por el otro lado esto es impensable entonces tenemos que equilibrar lo digital con el sentimiento de pertenencia ¿cómo? pues ya digo con metodologías semi-híbridas y con otro tipo de herramientas como por ejemplo antes hablaba de este tipo de herramientas que han venido para quedarse con herramientas de trabajos en equipo de meeting que me permitan estar constantemente interactuando bueno Javier tengo una pregunta aquí de Jonathan que me parece interesante y dice y tú que por ejemplo hablas con bastantes CEOs con diferentes gerentes de empresa ¿cómo se puede que si nos puedes regalar unos tips para que para poder enganchar o influenciar a la alta gerencia acerca de promover estos programas de transformación digital de cultur de transformación también cultural de la empresa digamos pues para anotar y poder implementar estos procesos yo tengo un amigo personal que es key account manager de una empresa de IT entonces su misión es hablar con pequeños empresarios y pequeños y pequeños y medianos autónomos también trabajadores que trabajan con su propio negocio talleres bares restaurantes está desesperado ¿por qué? porque él habla con los CEOs y no lo entienden ¿por qué? porque hay distintos sectores que no se han unido a esta fiesta todavía entre comillas ¿por qué? por muchas razones ¿qué quiero decir con esto? contestando la pregunta Federico para que visualicen lo difícil que es convencer primero a los tuyos antes que a los demás porque la transformación digital no puede venir de un departamento la transformación digital tiene que venir de arriba o sea yo no puedo hacer la guerra por mi cuenta por mucho que sea un departamento de IT ¿cómo puedo yo convencer a un CEO? difícilmente tendrá que ser el CEO el que me convenza a mí porque es el que va a tomar todos los principios culturales y estratégicos de la compañía el que es un es un convencido de que esto va a repercutir positivamente en el devenir y en la competitividad de la organización pero cómo voy a ser yo uno en un millón por muy importante que sea mi departamento el intentar convencerle es complicado va a haber muchísimas barreras se puede convencer y siempre que se intente convencer lo que tenemos que llevar es como las personas que venden marketing que siempre me vienen a mí diciendo ¿cómo vendo yo a mi CEO un plan de comunicación y marketing en redes sociales? y yo con esto siempre con esto ¿cómo? aterrizando datos a los números es decir si usted hace esto en 6 meses va a tener un rendimiento de esto si en un año no se da yo me voy a la calle porque he fracasado en este intento entonces a pesar de ser un colaborador interno pero al final estoy haciendo una venta interna también ¿cómo convenzo a las personas que están apostando por este tipo o que no acaban de creer en esto? pues que hagan una apuesta para que su retorno cuantitativo no cualitativo cuantitativo de retorno que su ROI sea firme en cuanto a ventas oiga usted si usted aprueba este tipo de herramientas este tipo de CRM y no sé qué le garantizo porque va a ser así porque lo he visto en la competencia o por lo que sea que va a tener un retorno de X% en los próximos 6 meses entonces yo creo que al final ya los ojos se van a quedar un poco más atentos y va a ser poquito a poquito como vaya convenciendo pero va a ser complicado siempre va a haber va a haber que hacer un retorno o una misión de números para que ellos puedan visualizar en el marketing igual como yo responsable de marketing le digo a mi superior que apueste por hacer una campaña en social media en linkedin en el que se va a tener que gastar no sé cuántos miles de euros diciéndole cuáles van a ser los beneficios y los retornos si no va a ser muy complicado bueno hay muchas preguntas pero ya se nos acaba el tiempo quiero terminar con una que me pareció interesante de Gustavo Aristizabal y nos dice cómo medir en términos reales la productividad entendiendo también uno de esos de los miedos de las personas sobre la virtualidad y tener a sus colaboradores teletrabajando entonces cómo medir en tiempo real la productividad en esta época no presencial qué herramientas existen o cuáles podemos utilizar muchísimas hoy en día hay muchísimas herramientas cualquier soporte de ERP ya tiene incorporado cuáles son los tiempos destinados cuando me voy a comer y lo dejo en pausa como hemos hecho hoy en la charla cuando vuelvo otra vez a trabajar cuando interactúo y cuando no cuando me conecto cuando me conecto hoy en día hay muchísimos desde un punto de vista de la vigilancia física como los carcelarios en las cárceles pues para saber digo carcelarios porque tampoco soy muy partidario de esto algún control hay que tener pero se trata de confiar ya sabemos que esto al final es un brindis al sol pero bueno que hay muchísimas metodologías no hay ni uno ni dos hay cientos de software potentes que permiten saber cuál es mi productividad tiempo hora cuál es mi productividad versus salario cuál es mi productividad desde un punto de vista de conectividad y cuando no me conecto y cuando sí y cuando doy la pausa millones millones hay muchísimos bueno Javier muchas gracias muchas gracias bastantes preguntas bastantes comentarios muy positivos aquí también estoy leyendo el chat y excelente desarrollo del tema muchas gracias excelente tema excelente conferencista excelente presentación nuestros participantes súper contentos ha sido todo un éxito y gracias a gran parte del éxito se debe a ti Javier muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias a todos ustedes y para mí es un orgullo volver a dirigirme a mi querida latinoamericana me pongo a su disposición ahora y en el futuro por si les puedo ayudar en algún aspecto y a Aude como siempre por confiar en mí gracias Federico y nos preguntan que si puedes aquí compartir tus redes sociales para seguir tus contenidos si me permite Ude lo comparto voy ya te van a seguir en Linkedin si no Linkedin mi página web es www.javier-pelaez.com www.javier-pelaez.com ahí pueden ver quién soy qué es lo que hago y las referencias de las personas y las empresas con las que he colaborado y he ayudado todos estos años y después bueno pues Linkedin es mi herramienta fundamental en el que ustedes me pueden seguir y estaré encantado de que lo hagan y me pueden conectar si necesitan cualquier cosa mi Instagram profesional y un canal de YouTube en el que iré congolgando todas las conferencias y charlas como esta que voy a que voy a ir partiendo y que vengo partiendo en todos estos últimos años y me pongo a su disposición ya digo para cualquier ayuda en ese sentido así que nada por mi parte a su disposición y Federico cuando quieras me voy a mi congreso de recursos humanos que me tengo que hacer ahora 700 kilómetros bueno muchas gracias recuerden que nos vemos de hoy en ocho días a la misma hora siete y media de la mañana de Colombia estaremos con dos sesiones una de cultura e innovación y en la misma sesión hablaremos sobre storytelling tendremos dos expertos también desde España así que no se la pierdan y con ello finalizaremos nuestra certificación recuerden que tienen que asistir a las tres sesiones para poder recibir esta certificación que han hecho con tanto esfuerzo EUD Business School para ustedes nos vemos de hoy en ocho hasta luego y gracias por acompañarnos oh